Extraordinario Señoras, señores Por allí abajo se acomodan todos El partido está por comenzar Madrid buscará ser el protagonista de este encuentro ¿Qué podés contarnos de este equipo, Diego? Es un equipo Ahí va el disparo Se fue muy arriba del arco Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Ahí va solo Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Gran pasa Dispara el arco ¡Gol! ¡Grítalo! ¡Grítalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Gol! Así le está marcando la infracción Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Se lanzan con todo en la contra Se lanzan con todo en la contra Bale Bale Intenta un pase al vacío Ahí va Abre el juego ¡Bale! ¡Buena chance para la contra! Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? ¡Chance clara de gol! A ver esta ¿Será esta vez? ¡Por favor! También estarraron Pusieron contra las cuerdas Al rival Generando muchísimas situaciones Claras de gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar Algunas de estas oportunidades Porque sabemos Que los goles cerrados Los pueden lamentar al final ¡Benzema! A esta altura del partido Es lógico buscar Un poco de equilibrio De orden atrás En lugar de salir a buscar El empate a lo loco Juega una pelota larga Hacia adelante La juega profunda Otra vez firme la defensa Hoy están tremendos Allí ¡Golazo! 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 Enorme definición ¡Viva el fútbol! ¿Será el gol de la tranquilidad? Le saca dos goles de distancia Abajo del arco Había que empujarla Había que acariciarla Diego querido Igualmente Apareció el goleador Y la pelota dentro del arco Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol Para el recuerdo El encuentro está 2 a 0 El 1 a 0 es una diferencia pobre El segundo gol Les dio muchísima confianza Es un pase que rompe la defensa Atención con este disparo Así va el remate Ese fue un muy buen disparo Efectivamente El pase fue todo Enorme control de la pelota Benzema Abre el juego por la izquierda Gran jugada Gran jugada Isco La juega hacia atrás Metió el disparo Ahí está el cabezazo Otro impacto Se anticipa Y la aleja del área Es todo mérito del defensor Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo Y se ubicó en el lugar justo Para evitar el gol Qué corrida se había mandado Pero estaba muy atento el defensor Modric La tira lejos de su campo Bien jugada hacia la esquina A ver quién va Qué bien cortó ese pase Salvando a su equipo Revienta el peligro La saca violentamente ¿La aguantará? Ahí va Oportunidad de gol ¿A dónde le pegó este muchacho? Iba a ser un golazo Sorprendido a todo el estadio Con un remate potente El arquero tiene que estar atento O en cualquier momento Lo va a buscar adentro Casemiro Ojo que la defensa está mal parada Esta es una larga carne Le va a pegar Se la saca de encima Balón largo por arriba Qué bien se desmarcó por afuera Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Bale Ataca por la banda derecha A ver si se mete alguien por el medio Tross Es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco Vivo muy sólida la defensa Y le pega el arco Mira el reloj y marca Qué marca amigos Del fútbol Que se ha terminado La primera mitad A continuación El análisis De los primeros 45 minutos De la mano y de la gambeta De la magia Del señor Diego Latorre Es muy importante Irse al descanso Con una diferencia como esa El equipo mostró a plomo Y personalidad Para manejar Los hilos de la primera mitad Veremos si el segundo tiempo Se presenta De la misma manera Todo listo Se acomodan los protagonistas Y el complemento Ya se está jugando Irse al descanso Perdiendo por dos goles Es muy desalentador Pero hay que cambiar La mentalidad rápido Sobre todo Afirmar la defensa No pueden darse el lujo De ninguna manera Que les hagan otro gol Porque ya sería Irremontable La diferencia es considerable Pero no imposible Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Qué buena pelota Le pusieron La dominó Y le pegó de una Ronaldo Sacó un remate Violentísimo Para mi gusto Se apuró Quizás tenía un poco Más de tiempo De todas formas Los defensores Hacen mal En darle tanta libertad Para patear Abre la defensa Con un paso Entre líneas Por muy poco No llegó a esa pelota Hubiera quedado Cara a cara Para definir Le entró el arco Pasó besando El palo izquierdo Gran disparo Muy bien colocado Le faltó justeza Para convertir Modric La tira lejos De su campo Abre muy bien La defensa La defensa Con este pase Decide abrirla Por la derecha Al ras del piso Se la saca De encima Traba Lucha Y gana El balón Levanta la cabeza Y mira Están tomando Muchos recaudos Para marcar Se mantienen muy cerca Pero no quieren arriesgar De más Es que el rival Tiene jugadores rápidos Capaces de meterse Entre los defensores Ante el menor descuido No pueden darse el lujo De perder las marcas Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Es un pase Que rompe la defensa Cross Recibe Compelir Atención Que ya le pegó Que forma tan mala De resolver Que buena pelota Le pusieron Intenta un pase Al vacío Limpia con ese pase Aprovecha La posibilidad Cross La tira lejos De su campo Pita el árbitro Falta clara Tiro libre Modric Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Cuidado Que puede terminar El gol Y vuelve a recuperar Le pegó al arco Otro gol Gol Uno más Iván Y esto es una fiesta De goles Partido Contra Liquidado Distancia De tres goles En el marcador Es cierto Es cierto que el último pase En la mitad de la cancha No fue correcto Pero todo el mérito Es del jugador Que intercepta esa pelota Y mete el contraataque A esa velocidad El partido Está tres a cero Ahora Enorme salvado El arquero Vitando el gol Fue un contraataque Perfecto Casi consiguen El gol Abre la defensa Abre la defensa Con un pase entre líneas Cuidado Esta puede ser muy buena Linda oportunidad Ahí va Puede tirar Allí estaba Man a mano Frente al arquero Muy buena maniobra En ataque Saben perfectamente Lo que están haciendo La tira larga Cerca del área Atención Pelota al área ¿A dónde la va a mandar? Ah Pero qué magnífico Corte Qué bien cortó esa jugada Se les venía la noche Busca al delantero A ver si lo encuentra Gran pase A través de la defensa Uy qué regalo Increíble Y ahora Extraordinaria salvada Del portero Le da de ahí Buen despeje Estuvo rápido Y atento Carrillo Es un pase Que rompe la defensa A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Se la saca de encima Está habilitado Atención Que ya le pegó Gol 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 Todavía le faltan Dos goles Para llegar al empate Gol 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 Que regalo De la defensa Lo dejaron cara a cara Con el arquero Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación Para controlar y definir Eso pareció Infracción Y el árbitro La cobra Carrillo Juega la pelota Y la pica Lindo centro Desde lejos Intenta Un pase al vacío Barán Tira al centro A ver si lo aprovechan Ronaldo Cross La juega profunda Pasó muy bien Avanza muy decidido Gran oportunidad Que buena tajada Del uno Estuvo muy rápido Anticipó la jugada Y se adelantó En el momento justo Para salvar a su equipo Otra vez Este hombre Deja muy en claro Lo que es capaz de hacer Dentro de la cancha Este es el tipo de jugador Que genera peligro Cada vez que toca la pelota Señoras, señores Amigos del fútbol El árbitro marca El final del partido Esta historia Se ha terminado Termina el partido Con esta dura derrota